Luis Enrique Guzmán se someterá a prueba de ADN al no llegar a acuerdo con Mayela Laguna en audiencia por la paternidad de Apolo. Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán Pinal se presentaron a una audiencia en la que no llegaron a ningún acuerdo, luego de que el hijo de Silvia Pinal interpusiera una demanda por nulidad de paternidad, tras declarar públicamente que se realizó una prueba de ADN, que presuntamente confirmaba que no era el padre biológico de Apolo, el dijo que comparte con Mayela. Ante la falta de resolución, el juez dictó una orden para que Luis Enrique se someta a una prueba de ADN. Mayela, visiblemente alterada, contó aventaneando y a otros medios de comunicación que no había podido llegar a ningún acuerdo con Luis Enrique, quien se mantiene en su misma posición, mediante la que asegura que no es padre del menor, nacido en agosto del 2019. No conciliamos nada, yo traté de conciliar por el bien de mi hijo pero no, lo único que puedo decir es eso, dijo Laguna. Y yo sigo firme en que Apolo sí es su hijo, entonces ya lo va a determinar un juez con la prueba de ADN, como se tiene que hacer, expresó Mayela, la que no quiso entrar en detalle sobre cómo se sintió al reencontrarse con su expareja, pues solo indicó que prefirió no voltearlo a ver. También dio a conocer que Alejandra Guzmán, hermana mayor de Luis Enrique, será citada para que se presente en los juzgados, para que dé a conocer su testimonio de cómo fue la relación de paternidad que existió, pues ella es la madrina de Apolo. El juez ordenó que Alejandra Guzmán venga a declarar al recinto judicial, para acreditar el vínculo que hubo con el niño por más de cuatro años. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.